El gobierno del estado ofreció una ayuda que no fue valorada por los migrantes, quienes incurrieron en actos antisociales, refiere el director de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, Trinidad López Rivas. El funcionario agrega que lo anterior no implica un rechazo a los centroamericanos que ingresan al país para llegar a los Estados Unidos, ya que la administración estatal les provee de agua, algo de comida y atención médica, y lo que no se les ofrece es alojamiento. La intención era apoyarlos en todo, lamentablemente no todos lo entendieron así, porque empezamos a ver ahí muchachos, más marihuana, otra gente vendiendo, algunos que salían allá a las colonias, pues la gente molesta también por irrespetuosos. ¿En dónde detectaron esos puntos donde supuestamente vendían drogas? Los migrantes siguen llegando por cientos al albergue del refugio a cargo del arzobispado de Guadalajara, que con su organismo de apoyo, Caritas, han dispuesto a ayudarlos con camiones que los trasladan hasta Ixtlán del Río en Nayarit, y de ahí la arquidiócesis de Tepic los recibe para darles un acompañamiento similar hasta llegar a Sinaloa. Para Noticiar.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez.